Como Lina María Iriarte fue identificada la mujer víctima de homicidio la noche de este jueves en el barrio Las Playas de la Comuna 1, un hecho que conmocionó a los barranqueños. Según versiones, el hecho ocurrió cuando Lina María se disponía a ingresar a una vivienda ubicada en este barrio, cuando sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararon con arma de fuego en repetidas ocasiones, dejándola gravemente herida. A pesar de la rápida acción de las unidades bomberiles, la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Posterior a lamentables sucesos, se empezaron a conocer varias publicaciones en un perfil en Facebook identificado como Brian Ardila, quien al parecer sostendría una relación sentimental con la mujer. En las publicaciones, el hombre lamenta la muerte de Lina María y da a entender que se trataría de una presunta venganza o retaliación. De esta forma, Lina María Iriarte se convierte en la víctima de homicidio número 7 en el distrito, siendo la primera femenina en tan solo 18 días del mes de enero del presente año.